hola buen día aquí tu científico global esta vez quiero compartir contigo de la manera que yo devuelvo un artículo al momento de devolverlo quiero compartir con ustedes y explicarle que esta laptop es una dos en uno que el día del black friday la encontré en 700 euros cuando lo que cuesta son dos mil en realidad yo me quedé sorprendido cuando la pido luego que la pido me doy cuenta que cuando llega tenía unos abulladitos muy pequeños casi ni se notan pero no es usual cuando algo es nuevo es nítido también le vi algunas huellas digitales manoseada quiere decir que la laptop no estaba nueva yo reclamé gracias a dios siempre le hago un vídeo cuando me llega algo le hago un vídeo para tener las pruebas si algo sale mal y no tuvieron no le quedaron de otra de decirme que ese es el precio de una laptop de segunda mano pero luego en su página no salía que era de segunda mano salía como que era nueva no explicaba que era y ahí ustedes saben que que en los países que hay reglas esto no se puede y de esta manera yo pude ganarle el caso para que me mande me envíe una nueva y luego tengo que devolver está ahora yo voy a hacer un vídeo para tener todas las pruebas como en qué estado está está en el mismo estado como llegó luego de limpiarla bien por dentro cabe destacar que esta lenovo es una verdadera bestia de 15 pulgadas de pantalla de una pantalla k4 pantalla táctil intercore 716 y ya de ram nada más y nada menos y como si fuera poco mil y ya va de almacenamiento tiene una tarjeta gráfica g force de las mejores gtx 1650 max ya se pueden imaginar es una verdadera bestia una pantalla ultra jd k4 es muy buena computadora yo quedé increíblemente sorprendido porque una intercore de seis núcleos en 700 euros era para arrancar el brazo al vendedor pero pero lástimamente no estaba nueva pero lo bueno de todo fue que poder resolver todo porque soy imprescindible es muy bueno ser imprescindible por eso le estoy realizando este vídeo también quería decirle que de tarjeta de tarjeta de vídeo tiene 4096 megabytes de memoria de tarjeta de vídeo aparte de que tiene 3840 x 2160 píxeles ya se pueden imaginar poner esto exactamente como lo encontramos muy importante para que el vendedor cuando recibe el artículo quede completamente quede completamente satisfecho eso es muy importante con un pañito de lente lo limpiamos por todos lados ya yo lo limpié por todos lados pero para no hacer largo el vídeo estoy haciendo la esto para último para no tener que hacerlo entero yo me fui en el vídeo que yo hice cuando me llegó para ver cómo llegó exactamente ponerle igualito y enviarse de vuelta ese fue el vídeo que yo utilicé de prueba para que vean que esa computadora yo no le hice exactamente nada que llegó así aquí tienes aquí está el papel que verifique que es que va aquí y yo perfecto ahora bien es muy bueno ser imprescindible estos fueron los accesorios el tablador la conexión con teléfonos lo cerramos aquí listo para registrar vídeos y fotos el computador es la mejor muy bueno también para para todo tipo de juegos puedes jugar con diferentes juegos vamos a ver prácticamente en mejor condiciones como llegó o igual eso es lo importante no olviden cuando van a devolver algo esto aquí tienen que tienen que quitarlo o taparlo con el nuevo taparlo con el nuevo pero a mí me gusta ponerlo de este lado quito aquí y listo amigo más vale precaver que lamentar y los invito a compartir el vídeo si les gustó y dedito arriba con esta me despido aquí su científico global y hasta pronto un fuerte abrazo y y y y y y y y y